muy buenas una forma fácil de utilizar el helado que nos queda después del verano en el congelador es haciendo batidos así que hoy os traigo este sencillo batido de chocolate vamos a necesitar 400 gramos de helado de chocolate que sacaremos una media hora antes más o menos del congelador 150 mililitros de leche dos cucharadas de las de postre de sirope de chocolate y una pizca de sal además para la decoración vamos a utilizar un poco más de sirope y un poco de chocolate rallado empezamos poniendo en la jarra americana el helado de chocolate que tiene que estar un poco descongelado echamos también la leche una pizca de sal para realzar el sabor y las dos cucharadas de sirope de chocolate batimos hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos para la decoración vamos a hacer unas virutas de chocolate con un pelapatatas o con un rallador grueso también podemos poner un poco de sirope de chocolate en los vasos donde vayamos a servir el batido vamos a hacer de salud vamos a hacer otra vez vamos a hacer dos cucharadas de chocolate que tenemos cocciones pero vamos a hacer un poco más vamos a hacer dos te voy a hacer un poco más vamos a hacer una foto así vamos a hacer un poco más colocamos las virutas de chocolate por encima y listo ¿habéis visto que sencillo? pues está delicioso, os animo a que lo probéis como siempre os dejo todos los ingredientes en lococinadoyo.com además también podéis visitarnos en nuestra página de Facebook y Twitter muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo chao